¡Woohoo! Terminé, terminé de hacer mi último vídeo, estoy sumamente contento, lo hago con mucho amor para que ustedes puedan seguir creciendo en el mundo de las finanzas y acabo de hacer mi último vídeo, no te lo puedes perder, te voy a enseñar una de las técnicas que yo utilizo para seguir multiplicando mi dinero, eso se trata de multiplicar nuestro dinero para que cuando llegue nuestro tiempo de jubilación, tener el cash para vivir cómodos y no depender de la vida. Nada, ni mucho menos del gobierno, nos vemos ahora. ¿Qué es un dividendo? Es un pago de parte de las ganancias de una compañía pública que se distribuye periódicamente a sus inversionistas, básicamente es un pago de cada tres meses, vamos a tomar por ejemplo estas compañías. ¿Cómo obtener pagos en dividendos mensualmente? Si podemos acomodar las compañías en las cuales estamos invirtiendo, vamos a recibir los siguientes pagos en estos meses, por ejemplo Pepsi paga en enero, abril, julio y octubre, AT&T paga en febrero, mayo, agosto y noviembre. McDonald's paga en marzo, junio, septiembre y diciembre. Yo acomodé los activos para pagar, para recibir un pago en dividendos mensualmente. Aquí les estoy enseñando la gráfica de Pepsi Cola. Su valor actual es de 124 dólares con 59 centavos con un estimado de subir a un precio de 139 dólares con 76 centavos. Y si se fija, su gráfica refleja un movimiento alcista. Este es el pago anual y el porcentaje anual. AT&T El valor actual es de 27 dólares con 46 centavos. Refleja que puede subir a 37 dólares con 34 centavos en menos de un año. Otra vez un movimiento alcista bajo la gráfica. Y este es el pago al año y el porcentaje anual. McDonald's. Tiene un valor de 160 dólares con 33 centavos. Se estima de que suba a 204 dólares con 34 centavos. Y si se fija, aquí se ve bien marcado el movimiento alcista. Eso es lo que estamos buscando. Y el pago al año y el porcentaje que ellos pagan anualmente. ¿Cómo puedo ganar 1000 dólares anuales en dividendos? Es bien fácil, de verdad. Pero tenemos que acomodar nuestras finanzas y evitar y ahorrar mucho dinero. Ahorrar, ahorrar, ahorrar. Volvemos con los mismos tres ejemplos. Pepsi. Si invertimos 32 mil 891 dólares y pagamos 124 dólares por cada activo, vamos a poder comprar 264 acciones. Y vamos a recibir 1,013 dólares anualmente. AT&T, 15 mil dólares. 27 dólares el activo. Compramos 547 y recibimos 1,085. McDonald's. Invertimos 33 mil dólares. 160 dólares por cada activo. Compramos 206 y serían 1,023 dólares al año. ¿De dónde yo saco esa matemática? Les voy a enseñar cómo la hice. Busque su calculadora y usted lo que va a hacer es buscar el número de porcentaje, que es este que está aquí. 7.23. AT&T paga un dividendo bien alto. 7.23. Bien sabroso, como diría yo. 15 mil dólares por 7.23% es igual a mil dólares con 84 centavos que va a estar recibiendo en dividendos, pagos en dividendos anualmente. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? Vamos a volver a reinvertirlo. Compramos más activos, más dinero vamos a recibir anualmente. Para el tiempo de nuestra jubilación vamos a estar súper cómodos. Esta es la página donde tiene que suscribirse para que siga recibiendo más información y educación financiera. Ok, con esta técnica que les acabo de enseñar, usted gana doble. Ganancias por dividendo y ganancias por el valor que va aumentando por el activo que usted compró. Si usted compró el activo, por ejemplo, en 126 dólares y luego de dos semanas o tres semanas, el activo cuesta 140. Usted está ganando ya ganancias por el valor del activo que ha ganado en ese tiempo. Ok, son dobles ganancias. La del valor que va adquiriendo el activo más las ganancias que usted obtiene por pagos trimestrales de los dividendos. Esto de las inversiones es fascinante. Una vez que uno comienza a entender y uno comienza a formar estrategias para uno adquirir ganancias, de esto se trata. Ya usted sabe dónde nos puede buscar y si aún usted no se ha suscrito, mire, suscríbase para que usted siga recibiendo información y hasta cierto punto educación financiera. Para eso estamos. Nos vemos en el próximo video. Peace.